...final por Buenos Aires ...puntas finales de copa de planta ...en frente San Juan se quieren llevar la copa de planta San Juan chicos ¡Adelante, macho! Bien, chaval será el interrogado de impartir justicia referente de la Unión de Reyes de Buenos Aires de la Urba suena las palmas entre el río a San Juan final de la copa de planta ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! 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 ¡Chocan! ¡Vale! ¡Vale, escravo! ¡Vale, escravo! ¡Dale! ¡Ahí va, Feala! ¡Ahí va! ¡Vale, escravo! ¡Vale! Bien, que no con, dale, que no con. Es nuestro, bueno, Tato. Bueno, Tato. Bien, Tato, bien, Tato, dale. Arriba, arriba Arriba, arriba Eso es, ahí va, ahí va A vuelta, a sal Vamos, vamos ¡Juego, tacho! ¡Juego, tacho! Atento, atento ¡Rodri en el pecho, Rodri! ¡Rodri! ¡Los echufen! ¡Abris Teresko! ¡Vená! ¡No se chupen! ¡Abris Teresko! ¡Fran! 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 ¡Sweeper! ¡Fran! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Ven miss! ¡Ven miss! ¡Ven! ¡Ven! Informa Municipalidad de Paraná Recomendido por Infrarios Resultado parcial Infrarios 7, San Juan 0 Informo Municipalidad de Paraná ¡Ven! ¡Las costas! ¡ hornós! ¡Ey! 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 ¡O ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Aplausos! 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 Informa Gobierno de la Provincia de Entre Ríos Recombatido para San Juan Resultado parcial Entre Ríos 7, San Juan 7 Informo Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ¡No va a tenerla! ¡Ale! ¡Me cierro, mono! ¡Me cierro! ¡Estani! 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 ¡Antes! ¡Mono! ¡Super mono! ¡Amén! ¡Cómo! ¡Fuester! ¡Estani! ¡El Power! ¡Fueste! ¡Stitu! ¡Score! ¡Titu! ¡Estani! ¡R Ruo! ¡Bueno! ¡Cuál es el Ossetico de la empresa de Entre Ríos 7!!! Subo, subo, subo Bien, está, ahí va, dale, va a salir, dale Va a salir, dale, dale Vamos, vamos Está en el ciego, está en el ciego, está en el ciego Me están batiendo Bien, 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 listo, listo, listo No se sacan ventaja No se sacan ventaja Marilla, pie, excelente Salga Quema Chorata Bien, Chorata Bien 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 Bien, bien, bien 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 ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Saltá en el gol! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eh! ¡Sigue Andy! ¡Sigue Andy! Sí ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Dale Andy arriba! ¡Dale Andy! ¡Ande atrás! ¡Ande atrás! ¡Ande super! ¡Dale Andy! ¡Dale Andy! ¡Dale! ¡Está atrás! ¡Seguí, siempre el hijo! ¡Tranquilo, hijo! ¡A toma, adelante! ¡Dale, Xavi! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos, nadie! ¡Vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¿Cuánto queda? Un minuto, vamos Un minuto, Paco Vamos a darle Vamos, Matejito Vamos, Matejito Informa la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos Hay un partido para Entre Ríos Resultado parcial Entre Ríos 19, San Juan 7 Informa la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos ¡Vamos, Matejito! ¡Vamos, Matejito! ¡Vamos, Matejito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo!